Hola a todos, yo soy Elizabeth y les doy la bienvenida al canal Milente y Yo. Les cuento un poco de mí, yo soy colombiana, yo soy tecnóloga en producción de televisión, en contabilidad y finanzas y en asistencia administrativa. Actualmente me desempeño como asistente contable y en mis tiempos libres voy a crear contenido audiovisual para esta plataforma. Este contenido será realmente muy variado, voy a compartir con ustedes recetas de cocina, la mayoría de repostería que es lo que más me gusta hacer, también reseñas de algunos productos, salidas o viajes que realicemos en familia y también algunos tips de adiestramiento canino que yo misma he aplicado con mi mascota y que realmente funcionan. Si deseas hacer parte de esta nueva familia y no perderte nada, solo tienes que darle clic acá en el botoncito rojo, suscribirte a mi canal, activas la campanita para que te llegue la notificación cada que publico un nuevo video. Muchísimas gracias por tu apoyo y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.